Ya, cae rápido Aguántate, Agástate Venga, aves hacia atrás y se agarra Tiene buena risa Ay, está en medio No me hagas eso, por favor Esto es tu culpa Si me caigo es tu culpa Es tu culpa Si me caigo así 3, 2, 1 Aguántate 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 ¿Cuánto cosa dijiste que sí? ¿Diste que sí? ¿Para eso? Aguántate 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, shit! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! De nada hacia arriba, de nada hacia arriba, de nada hacia arriba.